Paso básico 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 Ok, lo que aprendimos hoy fue el paso básico 1, 2, 3 y para atrás Después de aquí la vuelta Le dimos el high five Le dimos por la derecha Otro paso básico Y de aquí le dimos el cross point in La vamos a cruzar a la izquierda Y vuelta por ahí Ahora, vamos a cruzar de todo otra vez Paso básico La vuelta para la derecha Otro paso básico Y ahora la vamos a cruzar a la izquierda Y a ponernos a la vuelta Aquí vamos Listo Y paso básico Paso básico Paso básico Al costo ahí a la izquierda Paso básico La vuelta a la derecha Paso básico Y a pi nào Qu 대issero Paso básico Música 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 Gracias por ver el video.